¡A la orilla del hueso, a pendiente de la palma! ¡A la orilla del hueso, a pendiente de la palma! ¡A la orilla del hueso, a pendiente de la palma! ¡A la orilla del hueso, a pendiente de la palma! ¡A la orilla del hueso! ¡A la orilla del hueso, a pendiente de la palma! ¡A la orilla del hueso, a pendiente de la palma! ¡A la orilla del hueso, a pendiente de la palma! ¡A la orilla del hueso, a pendiente de la palma! ¡A la orilla del hueso, a pendiente de la palma! ¡A la orilla del hueso, a pendiente de la palma! ¡A la orilla del hueso!